Yo, 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 Wax, check out Kane back there with a 40, look like a sucker Hey, hey, check this out, check this out Perdiendo el rumbo encima de tu nombre Paredes que te engullen cuando se acaba la noche Me quieres pero lejos, escribo de vértigo, apacivo, guerra tras años de tormentos Tu rapero favorito está chupándonos las suelas Y hago centrismo, amor pa' mis colegas Haciendo boleros con lo de dentro Solo quise sonar de fondo en nuestro cuento Tengo novelas en las pupilas Estos ojos que se encienden cuando te marchas Parla piano que las voces me atosigan Que estoy perdiendo trenes por descubrir si me miras Por las sombras solo doy las sobras Lo bueno para mí que me lo merezco tronca Algún día cambiará esta puta suerte Por irme a Carlos Javi y yo Por los de siempre Después de tanto la vida envuelta en párpitos Sin impulsos aunque no sepa de qué hablo Los estoy fundiendo en cada directo Es chico, nadie, nadie te echará de menos Desde el centeno sigo siendo tierno Aunque ya ni me recuerdes ni te quemes con mi infierno Otros trajeron soles y yo en mil huracanes Días sin dormir y caricias que parecen sables Perderte era encontrarme y ya no me busques Pero por si acaso estoy en la barra del bar de siempre Me quise tanto que acabé por odiarme Soy yo dejándote otra vez Marchándome otra vez Al borde de los precipicios Sonando sucio porque es sucio Resistimos contra porras y pipas Reyes y explotadores El dinero con el sudor de nuestros cojones Si lo merezco yo, ya más que ninguno Por encima de los buenos, por debajo de tu ombligo Voimas y problemas, lejos de aquellos niños Los de siempre, noches muertas, llenas de diluvios Oh, oh, llenas de diluvios Tus mejillas encharcadas, mis manos rezando Yo tu puto ídolo de barro Yo tu puto ídolo de barro Yeah